A ver, sí, ay, es que estoy platicando aquí con Roberto Pérez Verdía y le preguntaba acerca de las sesiones de quinoterapia y la verdad es un regalo, el precio, 350 la sesión Roberto. Perfecto, sí, bien, pues ya estamos al aire platicando con nuestros amigos de quinoterapia y vale la pena, ahora me gustaría preguntarle a Alfonso Rolando Aragón Gómez, cómo hay un antes y un después en la quinoterapia y me gustaría que te acercaras al micrófono y nos platicaras tu experiencia, qué te cambió con la, qué cambia tu vida con la quinoterapia. Bueno doctora, en principio para mí, el subirme al caballo, yo fui de estos que comenta el profesor Roberto de Temerosos, yo cuando me subí la primera vez al caballo, yo lo único que pasaba por mi mente era me voy a caer y voy a quedar más discapacitado de lo que ya estoy. Este, pasé esa primera ocasión, ya fui subiéndome en otras ocasiones con un poquitito menos de miedo y este, ya empecé, ya empecé a disfrutar. ¿Cuáles son las ganancias que he tenido con esto? Primero, equilibrio, es decir, al sentarme yo en el lomo del caballo, como le digo yo, lo único que esperaba era el momento en que me iba a caer. Y cuando les comentamos esto a muchas personas creen que nos suben al caballo y que el caballo sale corriendo o algo así, no, es, tienen un cuidado muy extremo con nosotros, una persona a cada lado acompañándonos y otra persona guiando al caballo. Es decir, este, 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 en cualquier pretensión de que nos vayamos a caer y todo, ellos reaccionan inmediatamente. Asimismo, este, los caballos los tienen entrenados de tal forma en que si llegamos a sufrir algún accidente, inmediatamente se paran. Los caballos ya están, este, conscientes, digamos, o sea, entrenados para saber que en el momento que dejan, o sea, que pierden ese peso que llevan encima, automáticamente se paran. Sí, de hecho, este, muchas veces no es así como que una constante, pero muchas veces el caballo va cuidando al jinete, va volteando hacia atrás para ver cómo vas, cómo vas, cómo vas. Este, cuando se establece esa conexión de la que hablábamos hace rato, este, tal cual, el caballo va cuidando que el jinete se mantenga en su lugar y van modulando su paso y su forma de caminar en función de lo que van sintiendo del jinete. Esto les permite que tengan más seguridad las personas que están arriba del caballo, como es el caso de Alfonso. Sí. ¿Qué sentiste, Alfonso? ¿A partir de cuántas sesiones tú sientes que te sientes, bueno, voy otra vez por decir, este, perdón por la repetición de la palabra, que te sientes más libre, que estás más seguro, que pierdes ese miedo? Todo es progresivo. Yo, este, llevo, llevamos aproximadamente como tres años y medio, este, no he llegado al, al, al punto de, de, quizás trotar y galopar, este, con toda la confianza con la que haría, lo haría un jinete. O compañeros, la verdad, este, tengo una gran admiración por, por compañeros, este, que con sus diferentes discapacidades, eh, híjole, se desenvuelven increíblemente desde mi punto de vista. Digamos que a partir de unos seis meses es que yo empecé ya a sentirme más, más desahogado, más, un poquito más de confianza, este, y pues a esta altura estoy todavía tratando de aprender a galopar bien, a, en el trote, eh, más sencillo, digamos que ya me siento bien. Estoy confiado, ya en un trote medio o avanzado, sí, todavía pierdo mucho mi postura. A mí también los logros han sido, eh, más que físicos, mentales. Eh, tuve unas sesiones, este, de terapia asistida, como lo llama. Roberto. Eh, maestro, este, en los cuales, cuestiones que arrasaba desde antes, desde niño, inseguridades, falta de decisión, este, falta de determinación a decir las cosas. Al caballo tenemos que hablar lo preciso, tenemos que decirle las cosas claras, desde el pensamiento hasta con la boca, para que nos entienda. Recordemos que él no tiene análisis, no tiene poder de, 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 de analizar si estamos inseguros o no. Él, diríamos en una forma, eh, muy sencilla, es blanco o negro. Es decir, tenemos que decirle las cosas claras para que nos entiendan. Y esto es lo que te ayuda en la terapia, en la terapia con el caballo. Sí, increíblemente, increíblemente, es decir, a mí, pues, podrán faltar muchas cosas y todo, y digo, sigo en un avance como todos. Exactamente. De día a día. Bien. Pero eso me ha ayudado mucho. Bien, Roberto, a mí me gustaría que nos platicaras un poco más acerca de esta terapia. Cuando tú subes por primera vez a un paciente al caballo, ¿qué instrucciones le das o qué es lo que tiene que hacer o lo hace el caballo? Lo primero que les enseño a hacer es que detengan el caballo, a que digan, oh. Ok. O si no pueden hablar, que hagan un gesto que signifique detener el caballo, que levanten la mano por lo general. Eso es lo primero que les enseño, a que detengan el caballo, si les da miedo, si sienten incomodidad, porque muchas veces, como tienen un habla muy limitada o comunicación muy limitada, para mí es muy importante que aprendan a detener el caballo en caso de que tengan alguna molestia, de que tengan miedo simplemente. Eso es lo primero que hacemos. Nosotros funcionamos como un equipo de trabajo, un cabresteador que es el que guía al caballo, un asistente que ayuda a cambiar de posiciones al niño arriba del caballo y mantener la seguridad de la sesión, y un terapeuta. Entonces, entre tres personas, más adelante, conforme va avanzando el niño, nada más puede ser cabresteador y terapeuta, se va desarrollando la sesión. Por lo general, son ejercicios neuromusculares de coordinación, un calentamiento que le llamamos nosotros, y terminamos con juegos, juegos que tienen algún objetivo específico. Bien, ¿cuánto dura la sesión antes de irnos a la pausa? También es variable, entre 20 minutos y 50. ¿Entre 20 y 50 dependiendo del paciente, dependiendo del caso que ustedes ya...? Niños que nos duran 15 minutos. Bien, bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial. Esta es una excelente opción para todas aquellas personas que nos están escuchando y que tienen en casa alguien con alguna limitación. El teléfono 3122-4200 y 3122-4266. También tenemos una línea WhatsApp 3318-8076-41. Vamos a la pausa y regresamos.